Saludos a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el centro de servicio La Yaguara. Aquí con nuestra querida fuerza trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional, el municipio bolivariano Libertador de la ciudad de Caracas. Me acompaña el ingeniero José Luis Betancur, presidente de la corporación, y el presidente corporal industrial, el compañero Juan Rodríguez, así como también el jefe de este taller, el compañero Castillo. Jefe de este taller que acabamos de rehabilitar de manera completa. Queremos demostrar al pueblo de Venezuela, cumpliendo instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, que sí se puede, con la resistencia, el renacer y revolucionar. Aquí estamos. Este taller, esta máquina, a mi derecha, una máquina recuperada por la fuerza trabajadora, una máquina dializadora de aceite dieléctrico. Ya no tenemos que comprar el aceite dieléctrico para suministrárselo a los transformadores de distribución. Esta máquina dializadora de aceite dieléctrico la hemos recuperado con la fuerza trabajadora, ante el brutal bloqueo, y aquí, con un tanque de 18 mil litros que está en la parte de atrás, pasa por un proceso de dialización, se somete a unos procedimientos técnicos en la máquina, y ahí está el resultado del aceite. Vamos a hacer brevemente una demostración, donde enciende la máquina, el compañero Castillo, pasa al proceso de aceite que está allá, para reciclarlo, un proceso de vacío, posteriormente el otro proceso pasa a la máquina, y finalmente se obtiene el aceite nuevo, dieléctrico, para ser usado nuevamente en estos transformadores. Y fíjense bien, a demostrar al pueblo de Venezuela, que la fuerza trabajadora, ante las adversidades, sobresale y las vence. Allá se recibe en la puerta, el equipo ya con fallas, se revisa aquí, se comienza el desarmado, como pueden ver el compañero aquí, desarmado el equipo, una vez que el equipo se desarma, se vuelve a vaciar aquí en esta fosa, los restos de aceite, ese es el sector de pintado, los compañeros allí, con un transformador de 300 KVA, aquí hay transformadores ya listos para ser usados, especialmente en la región capital, este tipo de transformadores de pedestal o subterráneo, que son especialísimos para la región capital. Y una vez que se hace el proceso desarmado, se arma la bobina, como pueden ver aquí, el núcleo central, la compañera aquí, hacen las respectivas pruebas de la bobina, si está funcionando todo perfectamente, de allí pasa al horno, que tenemos allá al frente, y posteriormente del horno pasa al banco de pruebas. Una vez que pase al banco de pruebas y todas las condiciones están de acuerdo a las normas técnicas internacionales, entonces pasa a la pintura en general y a la entrega del transformador, donde también le podemos prestar servicio, José Luis, a la empresa privada, lo ponemos a la orden, taller aquí, para poder tener ingresos y seguir manteniendo el sistema eléctrico nacional. Aquí está un transformador nuevo de paquete, listo para ser instalado en edificios, en centros comerciales, y que es especial para la región capital, y que ya no tenemos que importarlo. Ya lo podemos hacer perfectamente aquí, y recuperar el aceite dieléctrico también, con la dializadora. Aquí tenemos los hornos, donde se someten a un proceso de secado las bobinas, y seguir avanzando. Y bueno, y también aprovechando esta reintalación de este importante taller, también estamos aprovechando la entrega de 950 transformadores, que van a ser instalados en las 24 entidades del país. Aquí también estamos revisando una alianza con una empresa privada para la creación de la transformación del cable de nitrógeno de 69 KB y 30 KB aquí en Caracas, por cable seco. Hoy vamos a tener una importante reunión. Allá también tenemos la reconversión de las luminarias, estamos transformando las luminarias, y bueno, y aquí con la fuerza trabajadora. Estamos entregando estos 950 transformadores a las 24 entidades del país, para seguir avanzando en el mantenimiento, en la confiabilidad del sistema eléctrico. Y estas instalaciones y esta distribución son completamente gratuitas. Ningún funcionario de la Corporación Eléctrica Nacional debe estar cobrando por esto. Y es por eso porque hacemos un llamado que voy a que denuncien. En el correo denuncialasmafias.com Vamos con la fuerza trabajadora a estabilizar el servicio y la entrega de estos 950 transformadores para seguir garantizando la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Adelante, avanzar. Marjorios de la Corporación Eléctrica